Los muertos en las carreteras apenas se redujeron el año pasado. 1.145 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico, según el balance provisional de la DGT. Tres menos que en 2022. Preocupa sobre todo la cifra de motoristas fallecidos. Murieron 299, 45 más que en el año anterior. Es un auténtico disparate. Y el aumento registrado de un 19% respecto a 2022 es sencillamente inadmisible. El perfil, hombre de mediana edad, con experiencia y moto potente. Tráfico prepara ya un plan para reducir estos accidentes. Habrá cursos específicos de recuperación de puntos para motoristas y será obligatorio llevar un casco integral y guantes. Además, se pondrá el foco en los controles de alcohol y drogas. Vamos a incrementarlos en un 10%. Los controles de alcoholemia llegaremos a los 6 millones al año y los controles de drogas llegaremos también a los 120.000 al año. Prevenir distracciones también seguirá en el radar de la DGT. Preocupa la somnolencia culpable de muchas salidas de vía. El 42% de los accidentes del año pasado se produjeron así, aunque bajaron las colisiones frontales un 9% y también hubo menos peatones muertos por atropello.